Buenas gente, bueno, aquí estamos de nuevo en una noticia bastante esperada, GTA V, cuatro nuevas imágenes. Bueno, como vemos en esta primera imagen, vemos una avioneta, que bueno, ya se nota que vuelven a las andadas de GTA San Andreas. Y bueno, como vemos, se ambienta en una montaña, el agua está muy bien recreada, y bueno, parece que va a haber muchos vehículos diferentes, aviones, lanchas, también motos de agua, motos a hora, va a haber una cantidad impresionante de coches diferentes, bueno, vehículos diferentes, mejor dicho. En la segunda foto vemos a un señor de color que está encima de un camión, y como vemos en el camión vemos un coche, con lo que yo sospecho que será una misión en un robo de coche o lo que sea, ¿no? Bueno, vale, esto que nos hace pensar, que Carl Johnson puede ser el protagonista. En el trailer también podemos ver a un señor de color escapando de la policía. Bien, tercera foto, vemos también a otro señor de color con una AK-47 disparando a un helicóptero de la policía. Como vemos, va, o sea, tiene una pinta estupenda el juego. Y bueno, por último, vemos aquí el típico coche que salía en el GTA IV, que bueno, es una copia del Lamborghini, sin duda. Y bueno, por no pagar los derechos y tal, pues se han inventado un par de detalles nuevos, han cambiado un poquito el coche y listo. Y bueno, vemos ahí también una novedad, creo que es novedad, que en el helicóptero está disparando desde la puerta un policía, un SWAT o no sé, un policía normal o no sé. Atrás también vemos una persecución, bueno, de policías también a la vez. Y nada, que gráficamente pinta muy bien, o sea, pinta muy muy bien. Y esperemos que nos den datos del juego pronto, porque bueno, están también en duda, aunque no creo yo, personalmente no creo, no está confirmado, pero no creo que salga en 2012. Saldrá en 2013, supongo que en mayo, yo creo. Porque Rockstar casi siempre sacan mayo los juegos, por ejemplo, el Max Payne 3, por poner un ejemplo el último. Y bueno, ojalá que salga en 2012, oye, yo tengo unas ganas de jugarlo impresionantes, pero bueno. Nada, si os ha gustado el vídeo, pues like favoritos y suscribiros. Venga, hasta otra, adiós.